Soy una fiera queriendo Cuando en un hombre hago breta Por algo yo soy felina Por algo yo soy digreta Los hombres me tienen lazo Pero el varón que se acerca Sienta pronto mis zarpazos Voy a la casa del hombre Como una fiera Soy cosa mala queriendo Hay del hombre que me quiere Tigre es felina De piel muy vistosa De cara divina Mis ojos despiden Mirados de fuego Mis brazos son garras Que al hombre da miedo Cuando en un hombre hago breta Y cuando en un hombre me quiere Soy yo la que es algo herida Y es el hombre que me quiere Tigre es felina De piel muy vistosa De cara divina Mis ojos despiden Mirados de fuego Mis brazos son garras Que al hombre da miedo Que al hombre da miedo Y cuando en un hombre da miedo ¡Gracias!